... Hoy se ha dado a conocer, de manos de Doña Isabel García Volta, concejal de Cultura del Ayuntamiento Capitalino, y de Don Claudio Utrera, director del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, el nuevo formato que adopta este festival, adaptándose a la realidad económica actual. Para la edición del año 2013, denominada LPA Film Festival, se pretende mantener una programación cinematográfica distribuida a lo largo de todo el año. Desaparece la sección internacional oficial a concurso, y se crearán secciones nuevas denominadas LPA Films y LPA Film Lab, para exhibición de títulos y ciclos en la LPA Film y realización de talleres, seminarios, conferencias, etc., dentro del LPA Film Lab. Para la parte dedicada a los trabajos hechos en Canarias, tradicionalmente conocida como Foro Canario, pasará a ser LPA Film Canarias. A medida que se vayan conociendo las fechas para la realización de las distintas actividades enmarcadas dentro del LPA Film Festival, se irá informando puntualmente. Doña Isabel ha manifestado que con este formato, la organización asume un nuevo reto, centrado en la búsqueda de nuevas vías que permitan a los ciudadanos estar en contacto con nuevas tendencias cinematográficas y autores, y espera rescatar la sección oficial de concurso para la edición de 2014, compaginándola con las creadas para el evento del año 2013. Lo que hemos dado en denominar LPA Film Canarias. La senda que iniciamos en 2013, nace con vocación de continuidad. Marcamos un camino que pretendemos dejar abierto para el futuro, de forma que en 2014, al Festival Internacional de Cine, se sumará una oferta anual, contemplará exhibición de títulos y talleres, y contará con un espacio propio para el cine canario como evento autónomo. Sin duda, el cambio de orientación que daremos al festival el año que viene, pone en valor la marca LPA Films. Por un lado, repercute positivamente de cara al ciudadano, que podrá estar en contacto con los contenidos del festival a lo largo de todo el año. Y por otro lado, va a permitir a nuestros patrocinadores un incremento también en el retorno de su inversión, ya que reforzaremos de este modo la presencia de la marca a lo largo de todo el año. Esto es todo lo que por mi parte quería comentarles, y ahora toma la palabra el director del festival para profundizar en cada uno de estas cuatro acciones, actividades y ciclos que hemos previsto desarrollar en la edición de 2013. Muchas gracias. El Festival Internacional de Cine de las Palmas de la Canaria pasa, como acaba de matizar la concejala, pasa a convertirse en el LPA Film Festival. De nuevo, he anunciado la nueva denominación del Festival de Cine de las Palmas de la Canaria, LPA Film Festival, luego va a haber también el LPA Film Lab y el LPA Film Canaria, que englobaría lo que antes era el Foro Canario, con sus correspondientes galardones, premio al mejor largometraje y premio al mejor cortometraje. Entendemos que esta transformación, obligada por una serie de circunstancias que están ahí a la vista de todo, no nos va a hacer prescindir de ningún modo de los conceptos, las ideas y las convicciones que tenemos y hemos tenido siempre desde el principio, desde los inicios del Festival Internacional de Cine de las Palmas de la Canaria, de entrar a dar a conocer y a potenciar una línea de trabajo donde prevalezca un cine de vuelo libre, un cine independiente, un cine autónomo y un cine que se aleje de las convenciones habituales que nos presentan habitualmente la oferta comercial de todos los días en las pantallas de todo el mundo. En el Las Palmas Film Lab es una nueva ventana que abre el festival a las tareas de difusión, de divulgación de diversos aspectos del cine, tanto aspectos técnicos como puramente intelectuales, donde va a haber seminarios, ciclos de conferencias, donde va a haber talleres. Esto es un camino nuevo que vamos a empezar a transitar a partir del año 2013. Y, bueno, luego en Las Palmas Film Internacional, que va a ser la sección, propiamente lo que va a ser el festival con el que empataremos en el marzo del 2014. Hombre, no tengo mucho más que decir y que aportar, porque ya todo lo ha explicitado perfectamente la señora concejala. Solo decir que en esta nueva etapa del festival nos hemos reforzado, nos hemos convencido de que hay que seguir manteniendo la marca del festival, hay que seguir manteniendo ese sello que nos ha hecho famosos y nos ha hecho ser reconocidos en no solo a escala local, nacional, sino incluso a escala internacional. Y, bueno, yo creo que la mejor manera es cubrir este espacio que nos va a ocupar el año 2013 en diversas actividades que son afrontadas y son abordadas desde el mismo punto de vista que se han abordado todas las ediciones, sobre todo las últimas ocho días ediciones, y del Festival Internacional de Cine de las Palmas de Gran Canaria. Nada es fácil cuando uno está sentado en una silla como la nuestra, pero sí es verdad que hemos venido trabajando durante todo el año para no dejar de celebrar ni trabajar con los aspectos, con los objetivos fundamentales y con la filosofía que tiene el Festival Internacional de Cine y lo que nos hemos propuesto con el fin de poder llegar con los costes previstos de un presupuesto que ha bajado, porque esa es una realidad que está ahí y que no podemos obviar, como tampoco queremos obviar el propio Festival de Cine. Entonces trabajamos en algo que nos hubiese gustado quizás hacerlo años atrás y que no lo hemos hecho, abrir esos nuevos talleres, trasladar alguna de las, darle mayor entidad quizás al Foro Canario, bueno, pues eso va a tener un coste más reducido que todo el festival y entonces le daremos más entidad a estas otras cuestiones y coparemos todo el año, con el fin de que también esto lo habíamos hablado pero no habíamos podido cerrarlo, que el festival no sea una cita puntual una vez al año y luego el resto del año no haya nada y que solamente el trabajo interno de la propia organización, sino esperar al siguiente marzo, ¿no? Entonces en 2013 lo que vamos a hacer es mantener vivo el festival con estas innovaciones, con estas actividades, trasladar incluso alguna, como hemos visto, que es la de la noche más free, que llevarla a otro momento del año, este ciclo de películas que vamos también dentro de la misma filosofía y con los mismos objetivos del festival, pues tenerlo durante todo el año y luego retomar lo que digamos, lo que es lo que llamamos estrictamente festival con todos sus siglos y sesiones en el 2014, añadiendo lo que llevamos hecho durante el 2013. Y por otra parte continuamos con el festival abriendo unos cauces que teníamos ganas de abrir pero que no habíamos podido y que bueno, vamos a aprovechar el 2013 para llevarlos a cabo. Pues a lo mejor puede suponer un ahorro de unos 200.000 euros, estrictamente municipal. de trabajar con la misma filosofía y con los mismos objetivos una serie de películas, de trabajo, que en vez de estar puntualmente, con mayor presencia lógicamente y con mayor número de títulos, en una semana del año vamos a tenerla durante todo el año. Es decir, los cineastas que vamos a tener en cuenta en los talleres, es decir, hay que, estamos trabajando en todo eso. El festival es con unos contenidos muy concretos, muy concretos. LPA Film Lab es el apartado donde se van a desarrollar talleres, seminarios, ciclos de conferencias, etcétera, etcétera. LPA Film de Canarias es lo que antes era el Pueblo Canario, que va a tener su propia fecha, al margen del, incluso del 2014 va a ser también así, va a ser en otras fechas distintas al propio Las Palmas Film International. Hombre, si a ustedes les prefieren llamarlo Festival Internacional del Cine de Las Palmas del Canario. Yo sí, de nuevo. Esa entidad no nos ha robado nadie. Y cada uno de esos apartados recibe un nombre. Porque bueno, parece que comercialmente, o parece que la sociedad ve de buen agrado, yo tengo mi reserva en ese tipo de denominaciones, pues nada, pues todos LPA Film International, que cosa más horrible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!